Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otra experiencia muy interesante de Roblox que también es desarrollada aquí por un colombiano y además pues obviamente está basada en Colombia y se llama Robloxian pero aquí el título me dice Roblitzian, bueno pero es Robloxian Truck Simulator 2 el Robloxian Truck Simulator 2 básicamente es también un simulador de carretera, de manejo por carretera en donde podemos manejar también varios coches aunque también tracto mula, perdón, autos de carga obviamente lo interesante de este juego es que hay varias carreteras de todo lo que es el departamento de Antioquia que están pues plasmadas aquí y que uno las puede recorrer y ver algunos incluso lugares, monumentos y todo algo similar a lo que también hemos probado con Bogotá TM Bus que también obviamente lo que son los recorridos dentro de Bogotá donde podemos ver algunos lugares emblemáticos pero debemos completar las rutas, entonces vamos a probar este hoy que quería hace rato probarlo y realmente me interesa mucho, mucho, mucho vamos a ver algo aquí un poco antes de quién es el desarrollador porque es que se me olvidó un poco del nombre, el nombre de él esto por aquí no sale pero aquí salen algunos agradecimientos claro está, pero no veo de verdad el nombre del desarrollador, ah si aquí hay que estar Dev Manuel C, este chico es el creador, Manuel C, él es el creador entonces bueno pues un gran saludo a Manuel y vamos a probar un poquito el juego por aquí hay un pase, bueno hay varias cosas que obviamente son también usando los famosos robots pero lo que vamos a hacer es probar el juego, primero que todo esto de la superposición de pantalla si es un problema, hay que primero quitar una para poder probar la otra estas rutas son las que hay actualmente, Guatapé, estación de autobuses, estación de policía Medellín, estación de autobuses, estación de policía, cantera, tienda de remolques vamos a irnos a Guatapé, que es un lugar que algún día quiero conocer y lo vamos a recorrer ahora si viene lo chido yo realmente desconozco como se juega esto pero a ver de lo que vi uno bueno lo que si es que ya compré un coche por acá, creo que uno puede comprar algunos gratis ¿no? obviamente y puedo hacer unas misiones, que son obviamente las misiones implican llevar el auto hasta un punto ¿no? creo que la que puedo la que puedo aceptar es que estas pantallitas no me cargan entonces no sé cuáles son pero creo que esta es la que puedo aceptar dice, este trailer debe de llegar a Medellín lo más rápido posible lo quiero allí sin ningún rasguño mucho cuidado camionero tengo entendido que los carros aquí sufren daños entonces hay que tener cuidado de eso de que obviamente pues si uno tiene que llevar la carga pues debe tener mucho cuidado ¿no? al manejar tomando en cuenta además que son las carreteras de Antioquia esto bueno pues dale mole, aceptar trabajo nos pagan 41 pesos por kilómetro entonces vamos a ah dice que no tengo ese remolque entonces vamos a aceptar otro que vaya hasta Medellín quiero decir que uno que vaya hasta Medellín este por ejemplo gas de cemento nos dice que no tengo ese remolque quiero ir este, este, miren ahí me salió ahí me salió vamos a llevar vamos a llevar un un carrito de estos de de colanta vamos ahora a colocar el coche pero yo no sé cómo es que se coloca creo que aquí se escoge el coche ¿es este? si es este tengo que subir y tengo que ubicarlo primero el problema es que ya miren ya la embarré no sé ni cómo ubicar un bendito coche de estos ay no, no, no está muy ahí dice que con T lo agarro ahí ya lo ahí ya lo agarré miren uy, uy ¿qué pasó? se bloqueó esta venga ah no ya miren vamos a empezar a manejar un carrote de colanta y llevarlo por las carreteras de Guatapé amigos míos vamos a ver si lo logramos no Dios mío ya empecé mal a ver ya se bloqueó esta miércoles se quedó atrapada ahí como entre la como que ya ya está saliendo ya está saliendo ¿qué pasa con el choque de estructuras? pero siempre es uy ya cuidado cuidado bueno ¿por dónde es la carretera? creo que es allá porque allá ya veo la piedra la famosa piedra del peñuel es que se llama uy oiga difícil manejar un carrito de estos les digo me voy a hacer un poquito más lejos la vista para poderlo manejar con más de pronto precisión se podría decir bueno de aquí a Medellín ¿cuánto hay? no sé cuánto hay pues en distancia con respecto al juego ¿no? no se estrella otra vez ole es muy sensible a la velocidad de este coso y se me va a estrellar dice que recibí 1050 pero no sé por qué razones recibí 1050 a ver Medellín hacia allá no cuidado Medellín es hacia allá entonces giremos adiós me voy con mi carrito a ver de verdad estos puentes están en Guatape estos puentecitos uy tremendo oiga oiga cuidado estos puentecitos de verdad están en Guatape oiga mi carro como que ya se está ya está bregando bastante si ven como como Briega para subir de velocidad para hacer un cambio está bregando bastante yo creo que ya está golpeado pero no veo que eche humo pero bueno hagámosle confiemos en que vamos a poder llegar con esta carga sanos y salvos uy bajémosle aquí la velocidad bajémosle oiga que complicado es curviar aquí porque es que este remolque es muy grande pues de verdad miro a los que llevan camiones de carga por estas vías porque realmente no es fácil o sea miren estas cosas tan grandes miren esto no esto ay no no se va a yaquear oiga no me diga que se que quedó atrapado no no otra vez ya es que el carro está en esta subida bregando mucho es mucho peso pero y entonces ahí yo que hago yo que culpa haber comprado un carro viejo no hay que era el que estaba gratis hágale carrito tú puedes tú puedes ah estas son como las direccionales bueno todavía no se me hacen muchos botones del juego así que desconozco por ejemplo si hay uno uno de frenar si compé frenada en seco bueno al menos este es muy similar al de al de Bogotá TM Roblos que muchos me dijeron que uno frena en seco con P pero los demás no se como 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 ahí estamos viendo la piedra del peñol quiero que la vean antes de que me estrelle ah ya me estrelle pero mirenla que belleza como la 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 colocaron y la montaron acá no bueno sigamos nuestro camino oiga este carro si que obligan las subidas no se como vamos a hacer porque por aquí hay unas rutas que son como de subida no veamos el el entorno miren allá está la la piedrita y aquí estoy yo manejando como un pendejo listo sigamos represa ay cuidado cuidado escucha contanos qué pasó qué pasó el conductor todo borracho llegó y se montó por este morro cuando el carro volteó nosotros nos tiramos uy no sabía que había esta zona de trocha para llegar para la zona donde voy seguro que es por ahí o sea la bueno vamos a seguir vamos a seguir por ahí ahí me mandó por una trocha supuestamente por esta trocha yo llego a Medellín vamos a ver aunque me salió el letrero de Guatapé pero debe ser por lo que pues obviamente si uno viene de Medellín hacia acá va a ver ese letrero y va a decir Guatapé mire mire cómo porque mi carro está alumbrando así con esas luces así si yo no veo nada aquí encendido ¿sí? algo debo apagar de acá ¿no? aquí aquí bueno aquí te voy a dar una curvita oiga no 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 carrito por favor no eche para atrás no te puede ¿me va? señor ¿qué pasó aquí? nos valió verga ¿no estás viendo? ¿eh? ¿cómo fueron los hechos? ¿cómo se suscita? no no yo no no es que lo que está está jodido es como la carga la carga fue la que se quedó ahí a ver a ver si lo si lo movemos aquí ay no ahora este se trabó aquí ah miren ahí 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 lo agarró súbalo súbalo con fuerza jajaja miren mírense esto qué trucazo no lo vayan a hacer en la vida real ¿no? bueno y si se supone que viene un carro de allá ¿cómo va a pasar aquí al lado de mi camión? yo no creo que eso se pueda ¿o sí? venga como enciendo las luces de frontales porque ya es de noche y lo único que me me ayudan son esas luces parpadeantes pero no veo absolutamente nada ay dios mío no mi carrito está que se muere uy no cómo voy a tomar esta curva no por favor no qué curvita tan hijo de puerca si parece mucho a la que ahorita nos casi nos quedamos atrapados ¿no? no no cuidado eso que no se vaya a quedar sin fuerza no que no se estrellé contra los árboles pendejo no este carro hijo de madre qué difícil es de manejar oiga nadie me responde aquí nadie le gusta responder ni nada no 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 se vaya a caer no mi carro se va a caer por un abismo por no tener las luces encendidas no ah ya sé qué podemos hacer no miren dónde quedó mi auto Dios no iba a ver no quedó colgado respawmeamos 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 a ver digamos por ejemplo le doy aquí eliminar coche y lo vuelvo a hacer va a aparecer por acá ay sí a ver si podemos hacernos una una jugadita oiga no comience mal me parece escuchar a alguien que alguien me diga oiga a ver agarremos este ahora sí jaja se los dije eso era diciendo y haciendo amigos bueno ya está viene otro carro no de cemento sargon nos vamos a estrellar en ese momento Cell sintió el verdadero terror ay miren este man tan tan buena gente ay Dios mío me hizo hasta espacio para que yo pasara el de cemento sargon señor mire me quedé ahí y ahora como como he hecho esto para atrás no no el contenedor se fue solo ayúdame ayúdame miren miren la magia yo sé que puedo ay perdón señor yo casi no no se vaya a caer no no se vaya a caer no que baila mejor que el de la vuelta hágale 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 sígale mejor señor de cemento sargos hasta luego perdón por la molestia no se va a caer no se va a caer pero bueno es que no puedo hacer nothing acá a ver a ver hágale 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 que se puede hágale cuidado cuidado porque se puede caer hermano y aparte subida ¿no? o sea subida y risquito ¿no? eso gracias por colocar ¿qué tal yo me hubiera encontrado aquí con el de cemento sargos? no pues aquí yo hubiera quedado uy acá ya es planito ya es planito cuidado hágale 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 babá hágale babá hágale cuidado lento 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 ay lento ay ay no se vaya no la carga no no como como hago para que la carga que ay no creo que voy a llegar con la carga un poco no sé como le voy a explicar a la gente de colanta pues que curiosamente se giró la carga literal y ahora ¿será que si me pagarán por llevarla en este estado? es más ¿cómo hace mi carro para cargar con esta vaina? así así como ay cuidado se cae ole bueno yo no sé cómo volver a colocar la carga en el estado en el estado así que me toca llevarla pues así a rastras en la vía real no lo haría pero pero pues obviamente pues ¿quién lleva? ¿quién lleva rastras? un uy no acá no hay ni una no ya aquí ya hay verjitas de estas para tener mucho cuidado bueno veo que aquí ya está el camino más planito ¿será que ya estamos cerca de megin va a llegar con esta cosa volteada? yo no sé cómo me van a calificar pero uy no 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 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo he hecho para atrás? no no aparte de que la carga está volteada y no no por favor no aquí ¿cómo hago? ¿cómo me salvo? ¡uy! ¡qué bien! listo de nuevo otra vez a salvar la carga ¿cómo es? le doy a eliminar coche lo reaparezco oiga lo puse como muy al borde ¿no? ok ok ¿aquí cómo lo giro o qué? no la cagué la cagué con este respawn yo te lo hice de la manera ¡moo! no ¿cómo vuelvo a subir allá por mi leche? bueno eso es un poco extraño pero sí necesito por por mi leche no Dios mío ¿cuánto tengo que caminar para llegar hasta allá? ¿todo este camino? pues bueno amigos les comento que me puse a caminar a ver si encontrar una zona donde yo pudiera subir y devolverme por la carretera pero veo que aquí llega a un punto en que ya no tengo cómo o sea ya está cerrado el camino y no no puedo subir no no encuentro forma de subir así que pues básicamente mi primera aventura ¡ay! escucha aquí 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 puedo subir no mi primera aventura lechera de llevar leche claro está por las carreteras del departamento de Antioquia fue con un fracaso perdí la carga se volteó se cayó a mi carro un abismo y nadie supo qué pasó con la leche de colante básicamente pues eso fue lo que me pasó y no no hay forma de volver la única forma es pues respawniando o sea el personaje o sea volviendo a aparecer en el inicio y pues ya no me parece adecuado volverlo a aparecer ahí entonces vamos a ver cómo nos va con esta aventura a ver si tiene muchas vistas muchos likes y intentamos de nuevo repetir una ruta de pronto más fácil y de pronto en vez de llevarnos una carga tan pesada vamos con un bucecito o algo así como para probar muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye